Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Rehabilitación de una apoplejía. Introducción. Los ataques de apoplejía son muy serios y pueden causar la muerte o una incapacidad. La rehabilitación, la terapia física, la logopedia y la terapia ocupacional son necesarias para mejorar las funciones del cuerpo después de una apoplejía. La rehabilitación le enseña al cerebro a pensar, a comprender, a hablar, a moverse y a sentir de nuevo. Este programa le ayudará a entender mejor las opciones de rehabilitación para aquellos pacientes que han sufrido un ataque de apoplejía. Rehabilitación. Rehabilitación aumenta las posibilidades de una recuperación exitosa después de un ataque de apoplejía. Los primeros días después de un ataque de apoplejía son muy importantes. Durante este tiempo, el cerebro podría inflamarse, causando más daño cerebral. En casos raros, esto podría causar la muerte. Aproximadamente una semana después de un ataque de apoplejía, la condición del paciente empieza a cambiar y los déficit iniciales pueden tener la tendencia a mejorarse por sí solos. Después que los déficits han mejorado, debilitamiento y dificultades con el habla son algunos de los problemas que quedan y que pueden incapacitar en gran escala al paciente. Rehabilitación puede ayudar a mejorar algunos de los daños causados por el ataque de apoplejía. Existen dos metas principales de la rehabilitación. Fortalecer y volver a educar al paciente para ayudarle a mejorar. Enseñarle al paciente cómo llevar una vida lo más normal posible dentro de los límites de su condición. Rehabilitación es una combinación de tres tipos de terapia. 1. Terapia física. Fortalece los músculos y mejora la habilidad para caminar del paciente. 2. Logopedia. Instruir al paciente en todo lo que se relaciona con el habla. Esto incluye cómo hablar, comprender, leer, escribir, resolver problemas, etc. 3. Terapia ocupacional. Le enseña a los pacientes diferentes consejos que les ayudarán a llevar una vida lo más normal posible. Rehabilitación. Se empieza tan pronto el paciente esté en condición médica estable. Generalmente esto toma unos días después de ocurrir el ataque de apoplejía. Para que la rehabilitación tenga éxito, es importante que el paciente y su familia cooperen y demuestren entusiasmo. Aunque las terapias se programan solamente unas pocas veces a la semana, el paciente y su familia deben hacer los ejercicios terapéuticos todos los días. Aunque la rehabilitación ha mejorado en los últimos 20 a 30 años, las víctimas de ataques de apoplejía a veces no pueden volver a la condición en que estaban antes de la apoplejía. Es importante continuar trabajando con técnicas de destreza y no desanimarse. La meta de la terapia física es fortalecer los músculos y mejorar la manera de caminar. La terapia física también ayuda a estirar los músculos y las articulaciones de los brazos y las piernas que hayan sido afectados por el ataque de apoplejía. Al paciente y a su familia, se les muestran ejercicios para fortalecer los grupos de músculos debilitados. Estos deben hacerse muchas veces todos los días. La terapia se enfoca primero en ayudar al paciente a caminar. Durante las primeras sesiones, el paciente usa barras paralelas de asistencia para caminar. A medida que la habilidad para caminar se desarrolla, el paciente puede usar un caminador o bastón para moverse más eficientemente. La esperanza es que con el tiempo, la víctima de un ataque de apoplejía pueda volver a caminar sin ayuda. Es importante caminar solamente cuando el terapeuta o un familiar esté cerca. Si no hay alguien cerca que pueda ayudarle, el paciente podría caerse y romper una cadera o una vértebra. El terapeuta puede sugerir el uso de abrazaderas para los brazos o piernas para mejorar la movilidad del paciente y para que pueda trabajar. Estas abrazaderas pueden usarse para evitar que un pie se arrastre o que una rodilla se doble o tuerza al caminar. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Logopedia Un terapeuta del habla enseña y educa a los pacientes en las funciones que involucran el lenguaje. Algunas de estas funciones incluyen hablar, entender, leer, escribir, mejorar la memoria, solucionar, solucionar, problemas, trabajar con números. La logopedia se practica con la ayuda de ejercicios que refuerzan estas actividades en el cerebro que está recuperándose. Al igual que la terapia física, es muy importante hacer los ejercicios una y otra vez. Hasta que los pacientes estén completamente recuperados, necesitarán ayuda y supervisión para balancear su chequera y para tomar decisiones importantes. Terapia ocupacional Terapeutas ocupacionales ayudan a los pacientes a desempeñar actividades diarias con la ayuda de consejos y aparatos y mecanismos que han sido especialmente diseñados. Terapeutas ocupacionales enseñan a los pacientes a vestirse por sí solos, bañarse o tomar duchas, comer, afeitarse, cocinar, etc. Por ejemplo, terapeutas ocupacionales pueden enseñar a los pacientes a usar un palo para alcanzar objetos. Este instrumento se usa como una extensión del brazo del paciente. Es muy útil para recoger objetos sin tener que agacharse. Estos instrumentos también pueden ayudar a los pacientes a ponerse los pantalones. Terapeutas ocupacionales pueden recomendar utensilios especiales con agarraderas muy grandes y así ayudar a que los pacientes que tengan debilidad en las manos puedan alimentarse. Terapeutas ocupacionales pueden sugerir maneras de acomodar las habitaciones de la casa del paciente para hacerlas más accesibles y seguras. Terapeutas ocupacionales ayudan a los pacientes que han tenido un ataque de apoplejía a adaptarse a abrazaderas que mejorarán sus habilidades. Las abrazaderas también ayudan a disminuir las posibilidades de entumecimiento agudo de las coyunturas. Estas abrazaderas se pueden usar en los codos, las muñecas, las rodillas o los tobillos. Cuidados posteriores para sobrevivientes de apoplejía Los sobrevivientes de apoplejías pueden enfrentar otros retos después de una apoplejía. Estos retos incluyen cambios mentales, emocionales y de comportamiento que pueden mejorar con el paso de tiempo. Algunas personas experimentan cambios de personalidad o de humor después de una apoplejía. Estos pueden incluir depresión, ansiedad, irritabilidad o ira, síndrome, pseudobulbar, reducción de la autoestima. Visitar a un profesional de salud mental puede ayudarle. Encontrar un grupo de apoyo después de una apoplejía, hablar con un consejero o tomar medicamentos también puede ayudar. Algunas personas también tienen dificultades sexuales después de una apoplejía debido a Limitaciones físicas, efectos secundarios de los medicamentos, fatiga, cambios de apariencia, dificultades emocionales. Hablar sobre sus preocupaciones con su pareja, su profesional de la salud o una terapeuta le puede ayudar. Puede ser difícil y agotador para los familiares cuidar a un ser querido que ha tenido una apoplejía. Unirse a un grupo de apoyo para cuidadores o pedirle recursos a su profesional de la salud puede ayudar. Para prevenir otra apoplejía, los sobrevivientes deben no fumar, controlar la presión sanguínea y la diabetes, tomar cualquier medicamento recetado. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Aunque los ataques de apoplejía pueden causar incapacidad mayor, las técnicas nuevas de rehabilitación brindan a los pacientes un buen número de oportunidades de mantenerse independientes. El éxito de la rehabilitación después de un ataque de apoplejía depende mayormente en el paciente y sus familiares inmediatos. Los ejercicios se deben continuar aun cuando los déficits iniciales hayan mejorado. Los ejercicios le dan al paciente la mejor oportunidad de regresar a una vida normal. Gracias por usar explain.